Buenas noches Vale, todo guay A ver ¿Qué podríamos pillar? ¡Oh! Juguetes de Gohan ¿Qué? Yo quiero un juguete ¿Quieres un juguete? A ver, ¿cuál quieres? Te lo compro Oh, wow, está épico, ¿eh? Llévalo, te lo compro ¿Cuesta ocho mil pesos? No ¿Cuánto cuesta? Oh, llévatelo Te lo regalo Me encanta, te lo regalo, Sophie, está muy bonito Me lo llevo, chavales Yo, hay chuches Si quieres, ves brillando chuches Está un Gohan Yo, está épico, ¿eh, chicos? Está muy bonito Yo Me encanta Y aparte, Sophie es súper fan de Baby Yoda Va, te lo llevo Se llama Grogu Baby Yoda Yo quiero de estos, ¿eh, Sophie? No lo dejes Lo vamos a llevar ¿Habrá como un carrito para cargarlo todo? Quiero comprar varias cosas Un día deberías de hacer Un día de reyes ¿Qué más? Me haces como si fueras niña chiquita Y me compras juguetes de niños de reyes Ya, ok, voy a llevarme esto Pero eso O lo cargo yo o lo cargas tú Que carguen tu conciencia Pues, mirad esto Mirad esto de aquí ¿Qué? ¿Qué cojones? Yo Dice presión a mi mano Dice presión a mi mano Se vino Se vino Se vino el Grogu Se vino What the fuck Toma Llévatelo ¿Vamos a apagarlo? No Ok Pero quiero pillar chuches ¿Me puedes...? ¿Hay como una bolsita? ¿O algo? ¿Para agarrar cosas? Pregunto Sí, please Vale, boys Una señora de seguridad Me estaba mirando raro Por eso he dejado hablaros a vosotros directamente Pero voy a actuar como que estoy hablando con Sofi todo el rato, ¿va? No vales, sapos No vales, sapos No vales, sapardos Pillamos eso ya A ver Es que quiero llevarme algunas chuches Pero no hay Pregunta Disculpe Para los dulces de aquí Gracias Let's go Chuches Mira, ¿cuáles quieres? A ver Yo quiero De estos, ¿cómo ser? ¿Los podemos agarrar? Estos Estos Este te doy una vuelta Ah, gracias Vale, gracias ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles pillos? Estos Uh, esos regalices Pero me gustan más estos que vienen como Me gustan más estos que vienen como Con purpurina alrededor Me ha dicho este Sofi Oh, estos 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 también me encantan Hmm ¿Cuántos gramos quisieras? Eh Hmm Yo quiero Como 100 gramos ¿100 gramos? ¿Tú crees? Sí Ok 100 gramos de esos Y luego También voy a querer ¿Se puede echar todo en la misma bolsa? Es bueno Es variado Ok Perfecto Aquí no exportaba Es por peso, ¿no? Todo el final Podría revolver si quisiera Perfecto ¿Puede poner también uno de estos grandes? Sí Sí, echemos varios Escucha, ¿qué hora cierran? A las 10 de la noche Ok Muchas gracias ¿Qué hora es? Eh, ni idea ¿Qué hora es? Son como 9.35 Ya casi, ¿no? ¿Colo? O cualquiera Solo uno Cualquiera O el naranja Bueno, sí, ahí está Gracias Oh, está bien bonito Está muy bonito Eh, luego me gustaría unos cuantos de estos Como 20, 30 gramos O algo así Es que esos son con azúcar Y son Bueno, sí Unos de esos Esos me gustan también Pero Solo unos poquitos Como 20 gramos O algo así Yo creo ¿Pisas aproximadas? ¿Uno a tres? Eh, como cuatro Una más Ahí está ¿Y este dos? Eh Y sí De esos como cuatro también Yo creo Y ya Eso sería todo ¿Esto podríamos decirle Todo lo que Compramos un juego Oh, es verdad Hay muchos juegos de mesas aquí Guapardos Y jugamos con él Ah En directo Si quieres 30 gramos de pito What? What? Chat En fin ¿Dónde lo pillo? A ver ¿Qué más? Y vamos a comprar algo más ¿No, Sophie? No solo chuches A ver No, eso sería todo Serían 230 gramos Ok ¿Y eso cuánto serían? Oh, luego se paga el frente O algo así ¿Se paga el frente? Ok Es que queremos escoger varias cosas más antes Ah, sí Sí Ok Si quieres yo llevo esto Gracias A ver ¿Qué más pillamos? Ya te pido un tostón de mota What? What? Chavales, yo voy a chillar, man Yo voy a chillar, bro Pero sí vendrán ¿Te imaginas? Quiero como chetos ¡Sophie! ¿Sophie? ¿Hay chetos? ¿Hay aquí? No creo ¿Habrá chetos? Restaurante No veo casi nada más, eh Compra algo para el Uriel ¿Qué le compro a Uriel, chicos? Ok Ok, aquí como más chuches Pero no veo patatas, tío ¿Por qué no hay patatadas? Yo Daddy ¿Mi padre? ¿Mi papá? ¿Por qué? ¿Daddy? ¿Mi papá? Sí ¿Por qué se le ve la frente tan grande? Cuando me digan Si se quisieran algo de Loxo O no Mira, Sophie Mira cómo es Ok Ok, seguimos En fin ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a Loxo, ¿no? ¿Directos? Yo creo porque Igual quiero un par de ¿Agua? Quiero como Chetos Chetos o algo así Ok Va Ok ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No, todo guay Oh, es verdad Compremos algún Juego de mesa O algo así, ¿no? Para jugar con Pueblo O un puzzle Un puzzle Un puzzle Para arrancarnos los huevos Literal ¿Un qué? Un puzzle ¿Qué es eso de puzzle? ¿Esto? ¿No sabes que es un puzzle? No Puzzle Puzzle Rompecabezas Ah, no Lo vamos a dejar botado Nadie lo va a armar True Mirad, chicos Yo tengo una de estas ¿O no? Ah, no Yo no tengo una de estas Fuck Tenía ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Está muy bonito esto Me encanta A ver Algún juego Que haya por aquí Monopoly Del Mandalorian Dragon Ball Z Turista ¿Qué? ¿Qué es eso? No veo cosas tan interesantes ¿Un Jenga? ¿Llevamos? Podría ser, ¿eh? A ver, Sophie Sí Hay Jenga Aquí hay Jenga De Mario Oh, llevemos el de Mario Ese está épico Ese está epicardo Está epicísimo ¿Seguro? Sí, sí, sí Me encanta Mirad qué bonito es Yo Es un Jenga Pero son ladrillos de Mario Bros Good Good Y estaría épico para jugarlo en stream también ¿Seguro? Sí, todo esto Ya estamos A ver Ahí Ya, ok Y tú llora Baby llora ¿Seguro? Sí Eh, esas tres cositas Eh, llévate un uno ¿Hay uno? Es que creo que no hay uno, chavales No veo Sofí, ¿puedes cargar esto tú un segundo? Sofí, ¿puedes cargarlo un segundo en lo que pago? Sí Va Hola Vamos a ver Miren, aquí hay dulces Aquí hay audífonos Estas muñecas me dan miedo De chiquita una vez agarré una y nunca la solté hasta que la tuvieron que comprar Pero ahora me dan miedo Mira, esto es pegamento de slime ¿Qué cojones? Sí, estas cosas están interesantes Yo tenía esta arena Yo pillé uno Yo pillé uno ¿Ahorita? Sí, pillé un cubito de estos Pero está más interesante esto Mira, es arena que la mojas ¿Y se hace slime? Algo así No me jodas A ver, ¿qué pone? Si quieres puedes darle a la flechita y cambiar y se graba para el otro lado Es como magia, nunca se acaba, nunca se seca What the fuck? Eso se seca, el que agarraste Es slime No, yo creo que está bien Quizás llevamos uno de estos Y soy curioso No sé Como un pegamento slime Es que esos se quedan muy pegados muy feo Mejor harinita o algo así si quieres Pero lo que se queda pegado, no Con esto ya estamos bien O nos podemos hacer algo de mini alegría ¿Mini alegría? ¿Qué coño es eso? Son juegos Este, de mesa mexicanos Nos podríamos llevar una bolsita o algo así ¿O viene con bolsa esto? Uy, qué rico, eh Pillao Yo quiero un ping de naro ¿Quieren? ¿Quieren? Soy compartida Dale, dale Oh, esto está muy rico Ahorita en la casa los comemos Bueno Sí, no vamos a taparlos Pero si no, no paramos de comer Por eso ya tendré una bolsa de papel ¿En un porterío? Eh, sí ¿O no podría llevar una de estas? Yo sería tendré un costo de 10 pesos La más chica Está bien ¿Puedo comprar una? Llévatela en la bolsa de papel ¿Puedo? ¿Puedo meter en 15? Sí, está bien Quiero llevar una porque luego igual no me gusta ir llevándolo todo así como en 40 bolsos Bueno Eh, a ver Déjame lo entregar Esto aquí Lo dejo así Ahí, gracias Así que el ping ya lo llevaré Va, va, va Tamp currents Suen Te me lo llevo vale porque hemos hecho compras muy épicas ahora para jugar con pueblo y eso y le estamos haciendo contenido gratis a pueblo de literal con todo lo que hemos comprado va a estar epicardo epicardo perdón